Domingo estamos haciendo la contratación de médicos y enfermeras para que puedan ir casa por casa y vacunar. En ese sentido, sabemos que se van a poder detectar casos. Cuando visitemos a las familias, puede que alguien ahí esté con signos y síntomas de coronavirus, de enfermedad por SARS-CoV-2. En ese sentido, vamos a poder solamente tras evaluación hacer las pruebas. Además, el gobierno departamental y el SEDES se han comprometido a proveernos las vacunas durante todo el tiempo que tengamos que vacunar en la cruzada. Este es de un mes. Pero al mismo tiempo, vamos a tener esta estrategia reactiva para detección de casos. Entonces, cuando vayamos a vacunar, las personas nos pueden manifestar si existen o no síntomas en alguna de ellas. Y nosotros vamos a proceder a realizarles la prueba. Y en el caso de que sea positivo, vamos a hacer el trabajo conjunto con el hotel medicalizado que mencionaba el doctor para poder hacer el tratamiento oportuno. Es importante destacar que estamos juntando esfuerzos porque primero está la vida y en ese sentido vamos a hacer no solamente vacunación, sino también detección. Bien.